hoy estamos al aire dios te bendiga qué bueno que estás ahí mirando este vídeo es para también invitarte a que te suscribas a nuestro canal activen la campanita para que youtube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido tu hermano pastor isaac tumentel está haciéndote compañía en este hermoso momento sabes el celular es una bendición pero también puede ser una maldición todo va a depender como tú lo uses el uso que tú le des a esta herramienta las redes sociales son a la misma manera bendición o maldición dependiendo el uso que tú le des es importante destacar que mucha gente utiliza esto para el mal mucha gente utiliza esto para dañar mucha gente utiliza esto para hacer cosas que van en contra de la buena costumbre y de la buena moral mucha gente utiliza las redes sociales para ser infiel a su esposo para ser infiel a su esposa mucha gente utiliza el celular para corromperse pero otros lo utilizan para informarse lo utilizan para tener herramientas que le lleven a conocer malas escrituras lo utilizan para estar en las redes sociales y así poder compartir con amigos vecinos familiares y también lo utilizan como una herramienta de trabajo pero quiero decirte una cosa de todo lo que tú y yo hagamos un día tendremos que darle cuenta a dios y eso eso es seguro dios te bendiga dios te guarde y te invito a que te suscribas a nuestro canal